conmigo hola muchachos viene a la ciudad de 2024 el rp am en mi q9 reaper que me encante este drone que está hecho pensado para hacer un drone de ataque y te miran bueno chile tiene los sermen 900 si tiene los sermen 900 hay una configuración la verdad las cosas que se puede artillar pero en una configuración aparte yo no sé si fue fue el negocio fueron los primeros países la región de tener el 900 pero artillado no básicamente vigilancia se dice que se puede artillar yo la verdad la cosa nunca lo he visto ni a los propios israelitas usan el 450 el 450 lo visto artillado incluso en colombia pero el hermen 900 no si alguien tiene alguna imagen feliz hay alguna imagen dando vuelta por ahí pero artillado artillado así que esté usando funciones como los river no el river tiene una apertura sintética designación de láser para uso de bomba de bomba miren y bu 12 38 49 y 54 más misiles aires hi fire es un bicho hecho para la llama tan simple como eso no sé por qué mire si no es tan caro en la plataforma de el tema de los river bueno hay varios modelos pero podríamos comprar un modelo como básico que es uno de los primeros modelos que salió respecto a esto entonces no es un drone que sea caro porque el enorme 900 no deja de ser no deja tampoco no tampoco económico pero los river son buenos y bueno es cosa de ver la experiencia que ha tenido especialmente con los ataques a siria ha sido fundamental en varios conflictos eeuu mire el costo unitario según datos el que es el sistema completo que incluye cuatro aviones de 30.2 millones de dólares ya además el año esto fue el año 2011 más la estación de control y enlace en el satélite el costo por hora de vuelo no deja de ser son tres mil 624 el año 2011 y el año 2021 sube a cuatro mil 700 la hora de vuelo ahora el costo unitario son 120,8 millones que es el sistema completo con cuatro aeronaves el costo unitario de cada bicho en dólares del año 2011 es de 11 mil 834.8 millones de dólares 11 millones de dólares cuesta un bicho de eso me dirán ustedes si es caro si puede ser que sea caro pero las prestaciones que está bueno hoy día nosotros no tenemos como por ejemplo conflictos grandes o algún tema de posible conflicto con un país vecino pero los reaper son los reaper no es cualquier drone no es puede tener un sistema de arma inteligente reconocimiento de ataques y blancos dinámicos puede realizar tareas de vigilancia y apoyo aéreo cercano búsqueda de rescate en combate ataque de precisión y guía aérea terminal el sistema de la RPA consta con una aeronave estación de control de tierra con un enlace satelital equipo de apoyo en tierra que se le permite desplegar en cualquier lugar y cualquier tipo de geografía o atmósfera puede hallar misiles hardfire misiles aire aire misiles hay 9 stinger alcance de largo alcance aire aire o sea puede derribar incluso otro caso bueno el bicho tiene un motor turbo hélice envergadura de 666 pies 220.1 una altura de 2.5 y un peso vacío 4900 libras o 2223 kilogramos peso máximo de despegue de 4760 kilos es decir anda por ahí con un casa normal por ejemplo con un tucano o algo así tiene una velocidad máxima de 440 kilómetros por horas y un alcance de 10.000 millas náuticas y un techo de servicio de 50.000 pies o sea ni lo ves en el cielo es una de las maravillas que tiene estados unidos bueno eh esta edición 2008.12.16 la usa también exhibió el reaper el mq1 predator ya ahora viene el mq1 reaper escucha tengo hartas ganas de chicos pero vuelvo a repetir tengo problemas de agenda así de simple si alguien viene a ayudar a hacer lo que tengo que hacer feliz vamos interesante esto porque me gusta este bicho Chile siempre había comprado esto se supone se supone que los Hermen 900 tenían que ser un proceso de actualización se supone y ese proceso de actualización estaba se le iba a hacer a Colombia se le iba a hacer a Brasil no sé que pasó eso recordemos que el un Hermen 900 que el último incendio este año el año pasado si no me recuerdo este año parece que se cayó en el sur se acuerdan ustedes el año pasado así que este bicho está para esto me encanta nada que decir con uno de estos como decimos nosotros te pegáis la salvada meこの si no me está